La selección argentina entrenó hoy por primera vez para prepararse para los partidos de eliminatorias contra Chile y Bolivia y allí se confirmó la baja por lesión del delantero del Benfica portugués, Nicolás Gaitán. Los miembros del equipo que entrena Gerardo Martino realizaron movimientos físicos sin pelota y trabajos livianos en la primera jornada de entrenamientos en las instalaciones de la Asociación del Fútbol Argentino. Además de Gaitán, preocupa el estado físico del zaguero del Manchester City inglés Nicolás Otamendi, del defensa del Villarreal Mateo Musacchio y del delantero de la Juventus de Turín Paulo Dybala. Todos se entrenaron a parte del grupo porque se recuperan de distintas molestias, según informó hoy la Federación de Fútbol. El capitán del albiceleste y delantero del Barcelona Lionel Messi, ausente en los primeros cuatro partidos por lesión, debutará en estas eliminatorias sudamericanas ante Chile. Este jueves Argentina visitará Chile y luego recibirá a Bolivia el 29 de marzo en la quinta y sexta jornada de las eliminatorias para el Mundial Rusia 2018.